Destruyó a ese hermano Tang Eláscanes, su familiar, su hermano también. Y aquí en una lectura bíblica preferida que la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y si humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. También tiene una parte especial, un canto especial, que es el himno número 248, lo cual lo vamos a cantar a semana. Vamos a cantar dos estropas de este canto, y el coro. Que mi vida entera esté, consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar, el impulso de tu amor. Lámame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Rígale mi vida, hasta pues, Señor, tuya por la eternidad. Llámame la sangre del Señor, llámame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad rindo de mi vida hasta pues Señor tuya por la eternidad gracias Señor por tu misericordia por tu poder por la grandeza que tu Señor haces con tus hijos a través de todo el mundo Señor tu les hablas al corazón para que ellos puedan echar su vida en tus brazos de amor para que no posterguen Señor esa desgrante decisión de entregarse a Cristo Jesús de poder vivir para Él con todo el corazón tú vienes pronto Señor Jesús y tu pueblo necesita prepararse para ese momento especial cuando tú apareces en la cruz de los cielos Señor en esta ocasión en esta bendita ocasión Señor para testimonio de todos aquellos que estamos mirando este bautismo este bautismo bautizo Señora Dixiana Sevilla para el perdón de sus pecados para que vida viva una vida nueva para que por la gracia de Dios sea sellada con el poder del Espíritu Santo para que su nombre sea inscrito en los libros de la vida y del cordero para que ella pertenezca a tu pueblo remanente y para que ella pueda permanecer firme y fiel para que mire solamente a Cristo Jesús y pueda cuando vengas por segunda vez recibir de tus manos la corona de la vida y para que sea una misionera y para que a través de su conversión mucha gente, sus familiares puedan Señor entregarse a Jesús la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 querido Padre que estás en el cielo grande es tu poder Señor, tu misericordia que has permitido a nuestra hermana Luz Láscares de ver bautizarse a su hija en este lugar, en esta iglesia Señor para que Señor porque tus promesas son ciertas tus promesas no nos fallan porque Señor por la fe podemos permanecer firmes y fieles hasta el fin dar testimonio vivo de que Señor, tu mano poderosa ha bendecido a la hermana Luz Láscares también Señor a su hijita al verla bautizarse en esta ocasión que tu nombre sea glorificado que tú seas exaltado y que muchas personas que todavía no toman esa la bendición de esa decisión puedan tomarla hoy día gracias por tu amor bendícenos a todos bendice a Dixiana para que sea feliz de ahora y para siempre en el nombre de Jesús Amén el tiempo del especial está a cargo de la hermana Luz Láñez Más acorda el tiempo de la hermana Luz Láñez Más acorda el tiempo de la hermana Luz Láñez Más acorda el tiempo de la hermana Luz Láñez